Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Es infrecuente? No. Esto es la mortalidad. Por datos del MINSA que están publicados al 2014, no he encontrado datos más actuales en la web. Casi 100.000 muertes en ese año. El primer caso cáncer, creo que más debe ser ahora últimamente. Todavía la gente se muere de infecciones, neumonía, influenza, no debería pasarse de vacuna, si hay hospitalización, antibióticos, traumatismos, accidentes de tránsito. Y en séptimo lugar están los ACVs, 4%. Ahí dirán, es poco. Pero si es de 100.000 personas, son 4.000 personas en un año. Eso hace que 12 personas se mueran de ACV por día. Eso no es poco. Y bueno, ya, esto se hace en general, pero hacemos el 80%, 20%, son 10 personas que se mueren de ACVs químicos. Se pueden salvar la mitad por lo menos, por ahí, haciendo por ahí los estudios de si le dan alteplase oportunamente. Este es Perú en general. ¿En el hospital Uaiza? No viene nadie porque yo no los veo. Solo alteplace dos por año nada más. No, no hay ACVs químicos. A ver, estas son las altas en el 2017. El ACV está en quinto lugar, de egresos en medicina. Entonces, si bien ha habido una disminución respecto al 2013 en casos, ojo, no sabemos eso es porque quizá no es que haya menos ACVs, ¿no? Quizá se mueren en su casa, ¿no? Y no vienen, ¿no? Pero aún así, ¿no? Hacen 21 casos por mes de ACVs que vienen al hospital Uaiza y se llevan de alta con ese diagnóstico. ¿Y cuántos se mueren? Sí se mueren más, ¿no? Y esto solamente es ACVs químicos, porque el código para hemorragia cerebral es otro. Esto es de acuerdo a CIE-10. Entonces, en el 2013 se murían 38 por ACV y ahora 54. ¿Cuántos se mueren por mes? 5 ACVs químicos por mes. Al 2017. Dirán, ah, son pocos. No, pero de los 250 casos es el 20%. Uno de 5 ACVs mueren en el hospital Uaiza. Nivel 3. No es infrecuente. Sí hay casos, pero no se detectan a tiempo y no se les da oportunamente el tratamiento que deben recibir. No es infrecuente. No es infrecuente. No es infrecuente. Gracias por ver el video.